Gracias por ver el video. ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué nuevos paisajes se van a desplegar delante de nosotros todavía en esta sesión que nos queda? ¿Estáis saturados? ¿Todavía os queda un poco de espacio para recibir algún asombro más? Bueno, pues vamos por la tercera. El asunto esencial es la vida y la muerte. La única forma de resolver el asunto esencial es realizando el estado de samadhi oceánico. Esa es la verdadera, la única, la forma, la vía real de resolver el gran asunto que es la vida y la muerte. Es decir, la aparición y la desaparición. No solo de nosotros en tanto que individuos, sino la aparición y la desaparición que no cesan en medio del océano, de la realidad. Para resolver el gran asunto de la vida y de la muerte hay que indagar en qué es nacer, qué es aparecer, qué es morir, qué es desaparecer, la desaparición. Y sobre todo, ¿quién o qué aparece, nace, muere o desaparece? ¿Quién o qué? Este gran asunto está continuamente por detrás de la enseñanza en el Kain Zambai y se refleja especialmente en esta tercera parte. Escribe Dogen. En cierta ocasión, un monje preguntó al gran maestro Yuan Shen de Kao Shan, En las enseñanzas recibidas, hay un dicho. El gran océano no alberga cadáveres. ¿Qué es el gran océano? ¿Qué es el gran océano? Preguntó el monje. El maestro dijo, lo que contiene a los innumerables dharmas, eso es el océano, el gran océano. El monje dijo, entonces, ¿por qué no alberga cadáveres? El maestro dijo, en el gran océano no se encuentra nada que haya cesado de respirar. El monje dijo, si el gran océano contiene a los innumerables dharmas, es decir, a todo, ¿por qué en él no hay nada que haya cesado de respirar? El maestro dijo, los innumerables dharmas se encuentran más allá de la cesación de la respiración. Este es el diálogo. El maestro Yuan Shen de Kao Shan es Kao Shan Benji o Sosa Hon Yaku, uno de los sucesores en el Dharma de Dongshan Benji o Tozan Ryokai, el fundador de la escuela Kao Dong o Soto en China. La expresión, el gran océano no alberga cadáveres, es una expresión antigua que se encuentra en varios sutras, especialmente en el Abadanshaka Sutra, el Sutra de la Guirnalda Florida o de Flores. Hay un capítulo que se llama Yuji en japonés, en el que se compara el estado de Bodhisattva, Bodhisattva realizado, con las diez características o cualidades del océano. Una, su profundidad se alcanza gradualmente. Si un Bodhisattva alcanza la realización gradualmente. Dos, no alberga cadáveres. Tres, no puede darse su nombre a extensiones menores de agua. Dice, no podemos llamar Kaim Zammai o Samadhi Oceánico a otros estados que no sean realmente el estado de Samadhi Oceánico. Podemos hablar de concentración de acceso, podemos hablar de primer grado de absorción, de segundo grado de absorción, pero los niveles más limítrofes o superficiales del Samadhi no pueden ser comparados ni se les puede dar el nombre de la realización última del Samadhi. Cuatro, tiene un único sabor. Esta es una expresión también que aparece mucho en los Sutras Mahayana, especialmente en el paso de la Samadhi Sutra, que es el que estoy terminando de preparar para editar, que saldrá a principios de año. Es el Sutra del Samadhi diamante, o del Samadhi diamantino. Es también Samadhi de alta dimensión, con matices, digamos, particulares o una percepción particular, en el que se habla del estado último, el estado último de Samadhi, como el estado de un solo sabor, un sabor único. Esta es una expresión para indicar la unidad, la realidad completa. Cuando estamos en este Samadhi, percibimos la realidad completa, con todos los dharmas comprendidos en ella, como teniendo un sabor único. Tanto la alegría como la tristeza, todos los pares de opuesto, tanto el bien como el mal, tanto arriba como abajo. Todo forma parte del sabor único. Así como el océano tiene también un sabor único, que es salado, en la orilla, a media distancia, en alta mar, en la superficie, a media profundidad o en la profundidad más honda. Un solo sabor, como el estado del Bodhisattva. Contiene, quinto, contiene muchos tesoros. Sexto, sus profundidades son impenetrables. Siete, es amplio, grande e inconmensurable. Ocho, contiene muchas criaturas con cuerpos grandes. Nueve, sus mareas no pierden el ritmo. Diez, puede afectar todas las grandes lluvias sin que se desborden. Haciendo alusión a la gran receptividad del Bodhisattva, que puede recibir todos los dharmas, todas las enseñanzas, desde la más pequeña hasta la más grande, la más caudalosa o la más raquítica, sin desbordarse, sin saturarse, como decía antes. Así, originalmente, la expresión que el océano no alberga cadáveres era una expresión popular que después fue adoptada en el mundo mundista. Y, por ejemplo, en la literatura mundista china es común la expresión para decir, por ejemplo, que aquellos que rompen la regla monástica, las reglas monásticas en los monasterios, no pueden continuar en la sanga de la misma forma que un océano no alberga cadáveres. ¿Qué significa que un océano no alberga cadáveres? Que lo expulsa hasta la orilla. No lo contiene, sino que lo desecha. Pero, en el mundo budista, especialmente, en los maestros Yuan Shen y Doge, tiene otro significado. Para ellos, sugiere que no hay nada en este mundo que no tenga significado, que no tenga vida. Es decir, el gran océano que es la realidad percibida desde el estado del samadrio oceánico, incluye vida y muerte. Y lo que nosotros llamamos muerte no significa muerte para el gran océano. Dogen dice, este Kao Shang era hermano en el Dharma de Junyu, Junyu Daoyi, en japonés, Ungo Dojo, otro discípulo de Do Shan Lian Ye, o Tosan Ryokai, que recibió de él la transmisión del Dharma también. Lo que aquí se señala, dice Dogen, es justo el mensaje esencial del Dharma de To, Do Shan, Don Shan, de To Shan. La frase en las enseñanzas recibidas hay un dicho, se refiere a las correctas enseñanzas de los Budas y ancestros, no a otros puntos de vista de la gente común, ni de los sabios comunes, ni se refiere al punto de vista de las enseñanzas inferiores de aquellos que se llaman a sí mismos seguidores del Buda Dharma. El gran océano no alberga cadáveres. Este gran océano no es el océano interior ni el océano exterior, ni son los ocho océanos. Nobel nos dice, no nos estamos refiriendo a ningún océano concreto, o sea, esa masa de agua a la que llamamos comúnmente océano. No penséis en ningún océano concreto. No penséis en lo que nosotros conocemos como océano. Es una metáfora, es una imagen. A los practicantes del Buda Dharma no les interesan tales cosas en este momento. No les interesa la geografía. No estamos hablando de geografía. Los practicantes del Dharma reconocemos como océano no sólo aquello que no es océano, sino también aquello que es océano. Con esto no quiere decir a lo que nos estamos refiriendo con gran océano incluye las montañas, incluye el cielo, incluye la tierra, incluye los seres e incluye también los océanos. Pero no nos estamos refiriendo sólo a los océanos. Este es el gran océano, sinónimo de Dharmakaya, el cuerpo universal, la manifestación de la realidad como aparece. Aunque comúnmente insistamos en decir que un océano es un océano, no podemos decir que un océano sea el gran océano. Es lo mismo. Gran océano no se refiere a grandes cantidades de agua de ocho cualidades, ni a las nueve vastas extensiones de agua. No es eso. Ahora bien. Dado que se trata de, entre comillas, usando la expresión que vimos al principio en palabras del Buda, se trata de algo compuesto por innumerables dharmas. ¿Por qué el gran océano tiene que ser necesariamente agua profunda? Si no nos estamos refiriendo sólo a grandes cantidades de agua. La razón por la que los seres humanos y los dioses preguntan, como este monje, ¿qué es el gran océano? Es porque ellos lo desconocen y por consiguiente hablan del gran océano. Aquel que plantea esta cuestión debe estar dispuesto a replantearse su perfección del océano. El océano no solamente es agua profunda, también son aguas superficiales. ¿Es orilla? ¿Es olas en las orillas? ¿Es olas en la superficie? ¿Una parte del gran océano es invisible? ¿Otra parte es visible? Podemos decir que las profundidades, que lo invisible son las profundidades y que lo visible es la superficie, pero sea como sea, el océano es tanto profundidad como superficie. Es tanto lo que no se ve como lo que aparece ante nuestros ojos. No sé, uno que nunca había visto el mar, le dijo un amigo, ven, que te voy a llevar al mar. Le llevó un coche hasta detrás de unas dunas, ascendieron las dunas y cuando estuvieron arriba, este vio la inmensidad y dijo, ¡qué inmensidad! y el otro le dijo esto, que solo ves la superficie. En la expresión no alberga cadáveres, no albergar significa cuando viene la claridad, he aquí la claridad. Cuando viene la oscuridad, he aquí la oscuridad. no alberga cadáveres, no alberga cadáveres, no significa que el océano rechace la muerte, que el gran océano rechace la muerte. como rechaza un cadáver. Gran océano es, el estado de samadhi oceánico es, cuando viene la claridad, he aquí la claridad. Es decir, cuando viene la claridad, tú eres eso. Cuando viene la oscuridad, he aquí la oscuridad. Tú eres eso. La oscuridad no está fuera del gran océano. La oscuridad no es rechazada como un cadáver por el gran océano. La oscuridad forma parte del gran océano. Y cuando estamos en el estado de conciencia oceánica, viene la claridad, he aquí la claridad. Yo soy eso. Cuando viene la oscuridad, me dicen, ah, no. La oscuridad no. La oscuridad fuera. No. Cuando viene la oscuridad, es aquí la oscuridad. Tú eres eso. Un cadáver es un montón de cenizas muertas. En este caso, la expresión cenizas muertas se refiere al estado profundo de meditación, al estado de samadhi, en el que las interferencias, las distorsiones cognitivas y emocionales naturales, han cesado. Entonces, el meditador, aparentemente, se convierte en un montón de cenizas muertas. Un montón de cenizas muertas quiere decir que no toma partido ni a favor ni en contra. como decía Keizan Jokin, busca un lugar en la naturaleza profunda y siéntate hasta que te conviertas en un incienciario de cenizas frías. Este es el estado de profunda absorción en el que ya no se producen reacciones de amor o de odio, de atracción o de rechazo hacia nada. Cuando viene la claridad, he aquí la claridad. Cuando viene la oscuridad, he aquí la oscuridad. Cuando aparece la claridad, son solo dharmas apareciendo. Cuando aparece la oscuridad, son solo dharmas apareciendo. Es decir, factores interrelacionándose entre sí y dando lugar a la aparición de un fenómeno por naturaleza insustancial y transitoria. Un cadáver es pues un montón de cenizas muertes, como en la expresión cuantas primaveras habrá conocido sin que su esencia haya experimentado cambios. Es eso. Una referencia a un poema del maestro Damey Fashan que dice El árbol seco y muerto permanece permanece impertérmito en el bosque frío. ¿Cuántas primaveras habrá conocido sin que su esencia haya experimentado cambios? Un árbol seco y muerto, cuando un árbol está vivo, en primavera florece, en primavera le salen las hojas, después florece, su copa se puebla, después en el otoño va perdiendo la hoja, se queda con la esencia, pero después de nuevo en primavera brota y continúa el ciclo del cambio y la transformación. Esa es la vida del Sansara, aparición y desaparición. Es nuestra propia vida. Nos alegramos, nos entristecemos, nos regocijamos y nos deprimimos, ganamos y perdemos. Pero el estado del meditador en el samadhi oceánico es parecido más bien a un árbol seco y muerto que permanece en su pura esencia, en su cuerpo leñoso que ya no cambia con las estaciones, ya no se altera por las estaciones. Igual el meditador, cuando está sentado en profundo estado de absorción, no se altera por el hecho de que haya pensamientos o no pensamientos, por las sensaciones, por las emociones, por los deseos. En el estado de samadhi nos convertimos en un árbol seco y muerto en medio del bosque frío o en un montón, en un cadáver parecido a un montón de cenizas frías. Al mismo tiempo, nadie que no haya experimentado el estado de cadáver puede saber de qué se trata. no se trata de que ahora nos hagamos una idea y construyamos una representación mental de, por ejemplo, el estado de samadhi oceánico. Cualquier representación que nos hagamos sobre ello no es eso. La única manera de saber qué es eso es siendo eso. La única manera de saber cómo siente un cadáver es siendo un cadáver en este sentido. Así, las palabras del maestro lo que contiene a los innumerables dharmas cuando el monje le pregunta ¿qué es el gran océano? El maestro le responde lo que contiene a los innumerables dharmas. Dogen dice esta expresión expresa el océano. El principio fundamental que está expresando el maestro no es que algo una cosa o una entidad contiene innumerables dharmas sino que el gran océano es los innumerables dharmas contenidos. No hay nada algo distinto a los innumerables dharmas que lo contenga. Es decir, lo que él nos está diciendo no os hagáis una idea del gran océano. Porque de esa forma cosificamos objetivamos conceptualizamos categorizamos y creamos una entidad gran océano. ¿Qué es el gran océano? Algo que contiene a los innumerables dharmas. No. Los innumerables dharmas son el gran océano. Y no hay ningún océano aparte o fuera de los innumerables dharmas. Como decir, tengo una caja. ¿Qué hay dentro de la caja? Muchísimas cosas. Esa es la manera de pensar. La caja, que es una cosa, contiene múltiples objetos dentro. Pero, por un lado están los objetos que están dentro y por otro lado está la caja. ¿Veis? No es así. Aquí no hay caja. Aquí hay innumerables dharmas. Y a esos innumerables dharmas se les llama gran océano. No está diciendo que hay algo, un gran océano, que contiene innumerables dharmas. sino que los innumerables dharmas contenidos son sencillamente el gran océano. Esto es muy importante darse cuenta de qué se trata porque es una advertencia para evitar la objetivación. Por ejemplo, uno de los grandes, de los grandes obstáculos para experimentar el estado de samadhi oceánico en Zazán es el intento de objetivarlo. Es el intento de cosificarlo, incluso de identificarlo. como si la conciencia fuera algo distinto del estado de samadhi oceánico. O como si hubiera, pudiera haber un sujeto conocedor que separándose del estado de samadhi oceánico diga, mira, el estado de samadhi oceánico. La única forma de conocer el estado de samadhi oceánico es siendo el estado de samadhi oceánico. Y siendo quiere decir, si aparece la luz, he aquí la luz. Si aparece la oscuridad, he aquí la oscuridad. Si aparece un dolor de muela, he aquí un dolor de muela. Y yo soy eso. Y tú eres eso. Si aparece un dolor de rodilla, he aquí el dolor de rodilla. Y yo soy eso. No me separo de eso. Yo soy eso. Y cuando estamos ahí, en ese estado de presencia, fundido instante tras instante con todo lo que aparece ante nosotros, ahí lo subjetivo y lo objetivo se desvanece y aparece el estado de samadhi oceánico. Dice Dogen, aunque no sabemos qué son los innumerables dharmas, eventualmente lo llamamos aunque no sabemos qué es, perdón, aunque no sabemos qué es el gran océano, eventualmente lo llamamos innumerables dharmas. Es decir, lo que nos advierte para que no nos quedemos prisioneros de las palabras y de los conceptos. Podríamos llamar gran océano usando una metáfora teográfica, que podemos llamar innumerables dharmas, le podríamos llamar de muchas maneras. Lo importante no es el nombre que le damos, sino la experiencia de lo que estamos, de lo que estamos hablando. Entonces, hay que tener, lo que nos hace ponernos alerta para que las expresiones verbales a través de las cuales tratamos de designar la experiencia no nos condicione a la hora de tener realmente la experiencia. ¿Entendéis el juego? Aunque la superficie del océano sea invisible, aquellos que naban en él no tienen dudas sobre su existencia. es decir, aunque la existencia misma del estado de Samadio oceánico no nos sea visible o acequible o perceptible o atrapable, aunque no podamos saber qué es eso, saber desde un punto de vista convencional, si somos esos, eso, y estamos en eso, no tenemos la menor duda de que eso es lo que es. El monje dijo, ¿por qué en el gran océano no hay nada que haya cesado de respirar? Cuando el maestro Linji, el maestro Rinzai, dijo, siempre siempre he tenido mis dudas sobre este tipo. Estaba simplemente reconociendo a esa persona sobre la cual siempre había tenido sus dudas. Ustedes retruican el maestro propio de él. Siempre he tenido mis dudas sobre ese tipo. Son las palabras irónicas del maestro Rinzai sobre su discípulo y su sucesor, el maestro Fouquet, cuando otro maestro fue a visitarle y le preguntó por su discípulo, ¿qué tal su discípulo? Y él le dijo, siempre he tenido mis dudas sobre ese tipo. A pesar de que le había dado la transmisión del darme, se había convertido en su sucesor. Esto, la traducción literal de esta expresión a nosotros nos choca. Pero, en el argot de la época, era una forma de reconocer las cualidades de esa persona, de su discípulo. ¿Por qué en el dharma no hay nada que haya dejado de respirar? ¿Y cómo es que el gran océano no alberga cadáveres? Si el gran océano, que es el dharma universal, lo contiene todo, ¿por qué en él no se encuentra nada que haya dejado de respirar? quiere decir, no se encuentra nada muerto, no se encuentra cadáveres. Dice Doge, date cuenta de que contener o albergar no significa no significa lo mismo que retener. Aunque los innumerables dharmas fueran todos cadáveres, bien podría ser que el no albergarlo solo llevara diez mil años. Voy a obviar esta frase. El maestro Kao Shang dijo, los innumerables dharmas se encuentran más allá de la cesación de la respiración. En otras palabras, aunque los innumerables dharmas respiren o dejen de respirar, no hay ningún lugar para cadáveres en el gran océano. Un cadáver, aunque sea un cadáver, ya incluye los innumerables dharmas. Y es, incluso, la inclusión misma por el hecho de encontrarse dentro de los innumerables dharmas. Vida y muerte. En el gran océano no hay vida y muerte, solo hay vida. La aparición que tiene lugar en el océano es la manifestación de la vida del océano. La desaparición que tiene lugar en el gran océano es la manifestación de la vida del gran océano. del océano. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Vamos al segundo principio de la termodinámica tan socorrido. Nada se crea ni se destruye. Todo se transforma. Ley científica. Principio científico. No hay nada nuevo bajo el sol del gran océano. todo es un continuo reciclaje. Todo es un continuo reciclaje. ¿Se entiende así? Vemos un tronco muerto, un tronco ya caído, un tronco podrido y decimos pobre, muerte. Pero miramos un poco más de cerca y vemos larvas, gusanos, insectos, musgo, plantas creciendo. ¿Dónde está la muerte? Vemos un cuerpo humano descomponiéndose y decimos muerte. Pero ese cuerpo está liberando un montón de vida. Está liberando abono para las plantas. Está liberando fosfato, magnesio, hierro, calcio, que inmediatamente pasan a formar parte de otras apariciones, de otras formas que aparecen. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? La ola puede considerar que aparece y desaparece. pero en el gran océano de hecho nada aparece ni desaparece el océano sigue siendo siempre el gran océano por eso no alberga cadáveres no alberga cadáveres no quiere decir que expulsa la muerte quiere decir que la muerte lo que nosotros llamamos muerte no es muerte en el gran océano es vida es fuente de vida es manifestación de la vitalidad del gran océano si el gran océano fuera una superficie de agua absolutamente plana quieta y congelada no habría vida pero el hecho es que continuamente hay aparición de olas y desaparición de olas hay aparición de seres de peces de moluscos de cetáceos y desaparición de los mismos ambos la aparición y la desaparición son la manifestación de la vitalidad del gran océano es así como se resuelve el problema fundamental de la vida y de la muerte uno puede decir pues a mí no me resuelve nada porque ¿qué me resuelve eso? porque yo de todas maneras me voy a morir ahí está el problema ¿quién es yo? ¿quién es yo? ahí donde está el asunto en el yo en el yo está el asunto podemos tomar inspiración en el Mahaparinirvana Sutra que cuenta los últimos momentos de la vida del Buda Sakyamuni el Buda Sakyamuni cogió una enfermedad ya con 85 años dirigiéndose en peregrinación una Kapila Vasco teniendo la intención de visitar el lugar en el que había nacido porque presentía que su fin estaba cerca el Buda Sakyamuni fue el que enseñó todo esto el que armó todo este tingla fue el que experimentó el Samadhi Oceánico así como otras muchas modalidades de Samadhi pero a los 65 años era un anciano enfermo y se dispuso a visitar Kapila Vasco su lugar de origen y en medio del camino se sintió muy indispuesto seguramente tenía malaria o alguna afección gastrointestinal grave entonces el Mahaparinirvana Sutra cuenta como ya recostado en la postura conocida como del paro Nirvana en la que entró en el Nirvana dio las últimas enseñanzas contenidas en ese Sutra y después cuenta el Sutra como fue accediendo al primer grado de absorción al segundo grado de absorción al tercer grado de absorción al cuarto grado de absorción primer Samadhi primer Samadhi segundo Samadhi segundo Samadhi tercer Samadhi tercer Samadhi cuarto Samadhi Samadhi el rey de los Samadhi es la puerta de liberación y como permanecía y como permanecía en ese estado y después cuenta el Sutra como volvía a la realidad ordinaria atravesando los distintos grados de absorción daba alguna instrucción más y como de nuevo penetraba en los distintos grados de absorción de Samadhi y de Samadhi y ese recorrido lo hizo varias veces antes de morir y por último entró en el Samadhi de la consumación última y ahí se extinguió esa nirvana se extinguió desde el punto de vista de la ola del ser humano que ocupaba un tiempo y un espacio Sakramuni Buda nació vivió alcanzó la iluminación enseñó el Dharma creó la Sanga maduró envejeció enfermó su organismo entró en colapso y murió y murió que llamamos morir su cuerpo fue incinerado y se dice que los dientes las rótulas los huesos duros que no se queman que no se destruyen con la incineración fueron convertidos en reliquia y depositado en distintas estupas eso es lo que vemos desde aquí desde esta orilla pero como sería su experiencia siendo gran océano solamente por la tranquilidad por la paz en la que murió ya podríamos tomar ejemplo para aprender aprender a entrar en los estados de absorción profunda en los que nos desprendemos del cuerpo y de la mente en los que nos convertimos en el océano en el gran océano como decía en la conferencia la frase y el koan de la película Sansara como evitar que una gota de agua se evapore fundiéndola con el océano esta es la resolución del problema de la vida y de la muerte la resolución del problema de la vida y la muerte no es ningún tipo de inmortalidad o la esperanza en algún tipo de inmortalidad el problema de la vida y la muerte se resuelve aceptando la vida y la muerte cuando viene la claridad es aquí la claridad cuando viene la oscuridad es aquí la oscuridad y yo soy eso yo soy la claridad que está viniendo y yo soy eso yo soy la oscuridad que está viniendo yo no soy alguien al que le está ocurriendo la oscuridad yo no soy alguien al que le está ocurriendo la claridad yo soy eso cuando viene la claridad yo soy la claridad cuando viene luz yo soy luz cuando viene oscuridad yo soy la oscuridad cuando viene la vida porque llamamos vida yo soy eso la vida cuando viene la muerte yo soy eso es aquí la muerte yo soy eso la muerte yo no soy el que se está muriendo yo no soy el que está sufriendo la oscuridad y yo no soy el que se está iluminando con la claridad yo soy la iluminación de la claridad yo soy la oscuridad de la oscuridad y yo soy la muerte que está ocurriendo yo soy el proceso de muerte que está ocurriendo no soy el que se está muriendo Por lo tanto, cuando estamos en ese estado, ese es el estado de Samadhi oceánico, instante de conciencia tras instante de conciencia. Esa es la presencia. Esa es, ayer rey, hoy mendigo. Cada día es un buen día. Ese es el estado de presencia. El instante previo a la muerte. El instante presente de la muerte. Y el instante subsiguiente a la muerte forman todos parte, integrantes de los innumerables talmas, es decir, del gran océano. Cada instante tiene su función. Cada instante no se refiere solo al tiempo, sino a todo lo que ocurre en ese instante. A todas las existencias. Que para Dogen, y eso es una de las grandes dificultades para nosotros de entenderlo, el ser es tiempo. Y el tiempo es ser. La existencia es tiempo. Es decir, la existencia no es algo que ocurre en el tiempo. El tiempo no es el marco o el contenedor en el que tiene lugar la existencia, sino que el tiempo es inherente a la existencia. Y la existencia es inherente al tiempo. Por lo tanto, cuando Dogen dice instante previo, instante posterior, no se refiere solo a un punto del tiempo, se refiere a todo lo que ocurre en ese instante. Es decir, a todas las existencias de ese instante, a todas las existencias del instante siguiente. Todas ellas forman parte de los innumerables dharmas. Innumerables dharmas es sinónimo de gran océano. Quiere esto decir, de otra forma, con otras palabras, que el instante de la vida, con todo lo que ocurre, por ejemplo, ahora, en este instante, todas las existencias presentes en este instante, las que vemos aquí y las que no vemos, pero que constituyen y forman parte de este instante, como el sol, que no lo vemos, pero forma parte de este instante, la luna, los planetas, el océano, el teide, las montañas, aunque no lo veamos con los ojos de mirar, forman parte de este instante. Todas esas existencias del instante presente forman parte de los innumerables dharmas, de la realidad oceánica. Todas las existencias presentes en el instante de vida forman parte de los innumerables dharmas y todas las existencias y los dharmas presentes en el instante de la muerte forman parte de los innumerables dharmas, es decir, de la realidad oceánica. Es decir, la muerte no es algo distinto de la vida. La desaparición no es algo distinto de la aparición. Ambos aspectos forman parte, están compuestos por innumerables dharmas o factores y forman parte de los innumerables dharmas que constituyen la realidad oceánica. Esto implica una expansión de la conciencia. El estado samadhi oceánico es una enorme expansión de la conciencia. Una conciencia que en su estado ordinario está ligada, ceñida al yo. A lo mío. Entonces, cuando nos sentimos una gota de agua, evidentemente tenemos miedo a la evaporación. Tenemos miedo al sol. Pero si nos fundimos en la realidad oceánica, no de una forma afectiva, o emocional, o literaria, o poética, no de una forma simbólica, no a través de una imagen mental, sino a través de la experiencia real. Entonces, he aquí la claridad. Cuando llega la claridad, he aquí la claridad. Cuando llega la oscuridad, he aquí la oscuridad. Cuando es el momento de vivir, he aquí el momento de vivir. Cuando es el momento de morir, he aquí el momento de morir. En ese sentido, como los animales. Ya en Luzerena hemos tenido varios animales de compañía, perros sobre todo. Hemos visto morir a unos cuantos. Cuando los animales se sienten mal, no cogen el teléfono, no entran en pánico y llaman a urgencia, a una ambulancia, para que lo lleven corriendo al hospital. Sino que se cogen su senderito en el bosque, se busca un refugio, se ponen así, y ahí se queda, viviendo la muerte. Viviendo la desaparición inconscientemente. Pero en ese sentido, tienen mucha más sabiduría que nosotros. ¿Cuántas cosas no se han construido? La desaparición de esa silla está cercana. ¿Cuántas cosas no se habrán construido como antídoto al pánico que produce la muerte? Para empezar, toda la industria médica y farmacológica y farmacéutica e industrial que hay alrededor de la medicina occidental, por ejemplo. Esto no quiere decir que tengamos que dejar morir a la gente como perros rabiosos. No, no se trata de eso. Se trata de que si viviéramos en una cultura de aceptación de la muerte, de aceptación de la vejez y de los límites de la vejez, liberaríamos muchísimo el presupuesto público que podríamos dedicar a otras cosas o bien que podríamos no producir para respetar más a la naturaleza. porque ¿cuántas materias primas, cuántos procesos industriales son necesarios para fabricar la compleja y enorme maquinaria con la que cuentan los hospitales que muchas veces solo sirven para retrasar dos, tres o seis meses el momento de desenlace al final? ¿Qué sentido tiene eso? ¿No somos capaces de dedicar presupuesto inversiones y dinero por ejemplo para llevar agua potable a todos los que mueren por no tener ni siquiera agua potable agua en buen estado? Millones de niños que ya han nacido y que tienen supuestamente toda una existencia por delante y nos gastamos millones en mantener una sanidad un sistema médico un sistema farmacológico e industrial que en muchos casos solo lo que hace prolongar la vida dos meses tres meses seis meses o un año a personas que ya están deterioradas personas que ya están en la fase de disolución de colapso ¿a cuántos organismos no se sacan del colapso a través de una inversión en maquinaria millonaria para que después tengan tres meses de vida de una calidad ínfima reducido a una pura vida vegetativa casi sin conciencia o en estados de extremo dolor y sufrimiento no tiene sentido ¿pero qué es lo que hay detrás? por un lado el aprovechamiento y el convertir en riqueza material el miedo a la muerte de los seres humanos porque si siguiéramos el ejemplo y yo no sé qué haré cuando llegue mi hora yo estoy diciendo eso quiero creer en ello pero igual me cago patas abajo cuando llegue mi hora digo que me enchufe de donde sea pero que no pero podríamos tomar el ejemplo de las culturas tradicionales antiguas que cuando los ancianos ya ni siquiera podían valerse por sí mismos y eran un peso para la tribu para la aldea porque o bien no había suficientes alimentos o bien eran nómadas y tenían que moverse de un sitio a otro para sobrevivir en pos de la sobrevivencia del grupo y de la perpetuación de la especie a través de los jóvenes y fuertes los ancianos cuando habían cumplido su función y digamos dejaban de ser funcionales sencillamente se retiraban hacían ayuno dejaban de comer dejaban de beber y su organismo se iba debilitando poco a poco hasta que se producía el colapso eso es una sabiduría profunda ahora decimos esto en voz alta sale esto en la prensa y poco menos que nos afojarían nos dirían que somos nazis ¿no? que queremos cargarnos a los débiles yo no me quiero cargar a nadie el que quiera vivir que viva el que quiera usar la medicina para prolongar su vida que lo haga ¿no? yo no estoy diciendo que haya que poner esa obligación ¿no? estoy diciendo que distinto sería si tuviéramos otra cultura otra manera de percibir la vida la muerte otra manera de percibirnos a nosotros mismos la sociedad sería mucho más simple y sencilla toda esta gran complejidad de civilización que hemos creado en el fondo es como un pene artificial que se pone un impotente para no reconocer su impotencia es una especie de como esos rascacielos ¿no? son símbolos fálicos de poder ese afán por afirmar el poder personal o el poder de la tribu o el poder de la nación es una manera de inmortalidad es decir es un símbolo de inmortalidad es una manera de negar la realidad de la muerte la realidad de la desaparición la realidad de que la muerte forma parte de la realidad al mismo título que la vida al mismo título la vida no es un valor absoluto y la muerte absolutamente positivo quiero decir y la muerte no es un valor absolutamente negativo la vida no es la negación de la muerte la vida es la consecuencia lógica de la muerte es decir la muerte al revés bueno pero también la muerte no es la negación de la vida la muerte no es un fallo de la vida la muerte es la consecución la consecuencia natural de la vida y forma parte de la vida por eso la muerte está viva la muerte es vida desde el segundo principio de la termodinámica hasta la observación simple y sencilla de la naturaleza de la que vemos como todos los elementos son reciclados los elementos básicos que los componen materialmente biológicamente han estado pululando por el universo desde hace millones de años el carbono el hidrógeno fueron elementos creados en las calderas atómicas las estrellas a millones de años luz de aquí son los mismos elementos que están presentes de una forma u otra en la luna en los distintos planetas en el agua en la tierra en las montañas en los árboles somos muñecos de plastilinas todos hechos con la misma plastilina una forma de hombre se pasa de un perro se pasa de un árbol pero es la misma plastilina así que el problema está en decir pero y mi forma la mía mi yo mi forma de yo en ese aferramiento está el origen de todo dolor y de todo sufrimiento esa es la causa principal de todo dolor y de todo sufrimiento tanto a nivel personal como a nivel interpersonal como a nivel internacional como a nivel entre las comunidades entre los países en la relación del ser humano con la naturaleza con su nicho etológico es el mismo problema entonces la vida y la muerte es el asunto fundamental el tiempo pasa rápido como una flecha y el asunto fundamental es dislucidar quién es el yo que vive quién es el yo que muere qué es nacer qué es morir y dar un salto más allá como cuando llegas al borde de un precipicio de tres mil metros cuando llegas al borde del vacío da un salto al vacío ese salto al vacío es algo más que una metáfora cuando estamos en Zazen podemos estar sentados en Zazen dentro del yo y de lo mío con este cuerpo por ejemplo sintiendo dolor intenso en las rodillas en los lomos en la espalda o sintiendo el dolor emocional de haber descubierto a nuestro marido con otra en nuestra propia cama y estar ahí atrapado en ese dolor esa es una opción la otra opción es saltar al vacío salta al vacío si saltas al vacío no creas que te vas a estrellar sobre todo porque ya estás estrellado si salta al vacío el gran océano te va a acoger este ha sido el techo la última frase de Dogen es muy interesante después de haber estado considerando durante todo el capítulo y no hemos visto el capítulo completo hemos ido viendo párrafos ¿no? el capítulo completo es mucho más complejo pero en esencia es lo que hemos visto pues después de en este tamaño de letra 24 páginas incluidas las notas Dogen concluye el Cain Sanmai diciendo el instante el instante previo a cualquier consideración como estas que acabo de hacer a lo largo de todo el capítulo el instante anterior a que aparezca cualquier consideración sobre nada ese instante es el Samadhi del sello oceánico esto parece una broma ¿no? después de haber estado explicando desarrollando diciando tal y cual creando mundos con sus imágenes sus metáforas sus cuentos sus poemas el instante previo el instante anterior al surgimiento de cualquier consideración ese es el estado de Samadhi y Poceánico no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna sugerencia o observación yo tengo bueno una observación que me siento que cuando vas a la muerte de las tribus yo creo que los origines indios tienen una filosofía maravillosa en cuanto al abandono de y yo espero poder conocerlo y estudiarlo y admirarlo y compartir por un lado y después esto es puramente anecdótico cuando hablabas de los similes con bodhisattva uno de los puntos que dijiste el océano contiene criaturas con cuerpos muy grandes yo no sé si eso tiene un significado determinado o te refieres a criaturas con cuerpos muy grandes pues emociones o sentimientos o pensamientos que te pueden de alguna manera humillar totalmente la conciencia o es otra cosa me llama la atención ese de criaturas con cuerpos muy grandes si en el océano geográfico como ballenas cachalotes delfines mantas marinas en el gran océano tenemos a Neptuno a Saturno las grandes galaxias las playas son cuerpos enormes el planeta el Tierra tú misma eres un gran protagonista depende con qué te lo compagas en la duna purga eres una gigante eso no es cuando ya hablaba del estado de conciencia en el que se encuentra la humanidad en el estado de autoconciencia y morido por individuos del mismo a nivel educacional con las nuevas generaciones cómo favorecer o no obstaculizar que ese estado de conciencia vaya a más pues transmitiendo todos estos valores y yo creo que es fundamental el retorno al medio natural las grandes ciudades son una aberración para la vida humana y para la vida planetaria a pesar de que se defienda tanto la cultura ciudadana y todo eso la cultura urbana pero toda la sabiduría surge del ser humano de la contemplación de la naturaleza y del vivir acorde a los ritmos de la naturaleza vivir acorde a las cosechas cultivadas y no cultivadas a la recolección a los ciclos lunares porque como desea Carmen ¿por qué por ejemplo los nativos americanos en general tenían esa sabiduría de vida que después tenían sus puntos cielos y sus zonas oscuras también ¿no? pero con respecto a la cultura occidental de la época que ya se había establecido en grandes ciudades es decir la sociedad ya se había separado mucho de la naturaleza ellos serían en pleno contacto con la naturaleza y esto hace que se observe los ritmos y los ciclos naturales y se comprenda el ciclo de vida y muerte por ejemplo en la naturaleza se comprenda la totalidad se sienta y se vea y uno se siente se sienta que forma parte de esa totalidad entonces ha sido mucho más fácil ¿no? al estar abstraído en una ciudad antes con murallas ¿no? donde era difícil incluso entrar en la ciudad había que llamar y igual no te dejaba vivir en una ciudad es vivir en un medio completamente artificial no siente los matices de la luz a lo largo del día igual que cuando estás en la naturaleza porque pasas gran parte del día bajo techo con luz eléctrica no se sigue el ciclo de por ejemplo los cambios de biorritmo que hay al amanecer y a la tarde y a la noche hay cambios biológicos de biorritmos y sin embargo nosotros cuando vivimos en la ciudad cuando se vive en la ciudad se pierde el contacto consigo mismo con la propia sensibilidad con el propio cuerpo y se está abstraído por el medio y el medio pues te dice que a las ocho de la noche no es hora para retirarse sino que es hora para cambiarse ir a cenar con los amigos ir al cine ir a bailar y prolongar la jornada hasta las dos o las tres de la madrugada y como se prolonga eso pues a base de electricidad a base de combustible a base de de energía porque hace falta energía para mantener y sin embargo antes estar así entonces eso hace que todo se vaya descompensando que uno pierda la conexión con los ciclos de la naturaleza dentro del propio organismo eso es muy importante acercar nos acercarnos y en la manera posible vivir en la naturaleza no llevar a nuestros hijos a la naturaleza como el que lo lleva a un parque temático no es lo mismo hay muchas reservas naturales que hay parques naturales que hay espacios naturales entonces van excursiones de niños urbanos a los espacios naturales eso es como un parque temático yo estoy por la descentralización de las ciudades por el retorno a los núcleos rurales por crear pequeñas comunidades sostenibles en medio de la naturaleza eso es un factor importante creo y después está la bueno la educación pero de todas maneras hay que tener presente una cosa no podemos transmitir algo que nosotros no hemos integrado muchas veces nos preocupamos y como hacer para que mis hijos o mis alumnos hagan pero si tú no lo has integrado por mucho que hagas no va a servir de nada va a ser un artificio la mejor manera de transmitir algo es siendo eso que se transmite entonces solamente a través del contacto naturalmente eso se va a transmitir de corazón a corazón quiere decir más allá de la voluntad personal y más allá de la comprensión personal uno solo puede transmitir lo que es no lo que pretende ser ¿alguna otra cuestión? bien entonces lo vamos a dejar aquí su profundidad se alcanza gradualmente si el bodhisattva alcanza la realización gradualmente dos no alberga cadáveres tres no puede darse su nombre a extensiones menores de agua no podemos no podemos llamar o samadhi oceánico a otros estados que no sean realmente el estado de samadhi oceánico podemos hablar de concentración de acceso podemos hablar de primer grado de absorción de segundo grado de absorción pero pero los niveles más limítrofes o superficiales del samadhi no pueden ser comparados ni se le puede dar el nombre de la realización última del samadhi cuatro tiene un único sabor esta es una expresión también que aparece mucho en los sutras Mahayana especialmente en el paso de la samadhi sutra que es el que estoy terminando de preparar para evitar que saldrá a principios de año que es el sutra del samadhi diamante o del samadhi diamantino es también samadhi de alta dimensión con matices digamos particulares o una percepción particular en el que se habla del estado último el estado último de samadhi como el estado de un solo sabor un sabor único esta es una expresión para indicar la unidad la realidad completa cuando estamos en este samadhi que bueno eso salís de vuestra estupefacción que más vamos a ver que nuevos paisajes se van a desplegar delante de nosotros todavía en esta sesión que nos queda un poco despacio para recibir algunas hombros pues vamos por la tercera el asunto esencial es la vida y la muerte la única forma de resolver el asunto esencial es realizando el estado de samadhi oceánico esa es la verdadera la única la forma la vía real de resolver el gran asunto que es la vida y la muerte es decir la aparición y la desaparición no sólo de nosotros en tanto que individuos sino la aparición y la desaparición que no cesan en medio del océano de la realidad para resolver el gran asunto de la vida y no no se encuentra nada que haya cesado de respirar el monje dijo si el gran océano contiene a los innumerables dharmas es decir a todo porque en él no hay nada que haya cesado de respirar el maestro dijo los innumerables dharmas se encuentran más allá de la cesación de la respiración este es el diario el maestro Yuan Shen de Kaoshan es Kaoshan Benji o Sosa Honjaku uno de los sucesores en el dharma de Dongshan Yanjie o Tozan Ryokai el fundador el fundador de la escuela Kao Dong o Soto en China la expresión el gran océano no alberga cadáveres es una expresión antigua que se encuentra en varios sutras especialmente en el Avada Ansaka Sutra el Sutra de la Guirnalda Florida o de Flores hay un capítulo que se llama Yuji en japonés en el que se compara el estado de Bodhisattva Bodhisattva realizado con los diez con las diez características o cualidades del océano una de la muerte hay que indagar en que es nacer que es aparecer que es morir que es desaparecer la desaparición y sobre todo quien o que apareces nace muere o desaparece quien o que este gran asunto está continuamente por detrás de la enseñanza en el Kai en San Mai y se refleja especialmente en esta tercera parte escribe en cierta ocasión un monje preguntó al gran maestro Yuan Shen de Kao Shem en las enseñanzas recibidas hay un dicho el gran océano no alberga cadáveres que es el gran océano preguntó el monje el maestro dijo lo que contiene a los innumerables dharmas eso es el océano el gran océano el monje dijo entonces por qué no alberga cadáveres el maestro dijo en el gran océano percibimos la realidad completa con todos los dharmas comprendidos en ella como teniendo un sabor único tanto la alegría como la tristeza todos los pares de opuesto tanto el bien como el mal tanto arriba como abajo todo forma parte del sabor único así como el océano tiene también un sabor único que es salado en la orilla a media distancia en alta mar en la superficie a media profundidad o en la profundidad más honda un solo sabor como el estado del bodhisattva contiene quinto contiene muchos tesoros sexto sus profundidades son impenetrables siete es amplio grande e inconmensurable ocho contiene muchas criaturas con cuerpos grandes nueve sus mareas no pierden el ritmo diez puede afectar todas las grandes lluvias sin que se desborde haciendo alusión a la gran receptividad del bodhisattva que puede recibir todos los danos todas las enseñanzas desde la más pequeña hasta la más grande la más caudalosa o la más raquítica sin que se desborde sin desbordarse sin saturarse como decía antes así originalmente la expresión el océano no alberga cadáveres era una expresión popular que después fue adoptada en el mundo mundista y por ejemplo en la literatura mundista china es común la expresión para decir por ejemplo que aquellos que rompen la regla monástica las reglas monásticas el océano